Ya se la saben, es el Black Music Representando las calles del infierno Uno, dos, uno, dos Ya no soy igual, me quiere apantallar Consejos de mi madre que nunca voy a olvidar Salgo de repente, lo hago pa' mi gente Mi madre está llorando, la calle está caliente Ya no soy igual, me quiere apantallar Consejos de mi madre que nunca voy a olvidar Salgo de repente, lo hago pa' mi gente Mi madre está llorando, la calle está caliente Mi madre está llorando por todo lo que me pasa Las malas amistades me alejaron de mi casa Jefita, yo ya no quiero que me llore Si un día me confunden, quiero que me lleve flores No quiero que me olvide, quiero que me recuerde Canto para el barrio, fumando de la verde Madre, yo le agradezco por la vida A mi padre no lo olvido, me cuide desde arriba Mi hermana la mayor, te quiero mucho Irma Perdónen mis errores, papá se encuentra arriba Sigo para arriba, levantando mi gueto La calle y los años ya me dieron este respeto Dicen que no canto lo que estoy viviendo ahorita Que Diosito que me cuide y que proteja a la jefita Jefita, perdone por la mala vida La quiero mucho jefa, que Diosito la bendiga Ya no soy igual, me quiere apantallar Consejos de mi madre que nunca voy a olvidar Salgo de repente, lo hago pa' mi gente Mi madre está llorando, la calle está caliente Mi madre está llorando, la calle está caliente Mi madre está llorando por todo lo que me pasa Mamá llevando el pan a la jefa, doy las gracias Son varios consejos que mi madre a mi me dijo Que no confiar en nadie, cuídese mucho mi hijo Que en esta vida loca puede ser que lo confundan La muerte no descansa, menos donde tú te juntas Escribo lo que siento, le dedico una canción Parte de mi vida la llevo en mi corazón Perdone mis errores y gracias por los chingazos Si caigo me levanto y usted cuidando mis pasos No me tire en drama si lo estoy haciendo mal Pa' la jefa su respeto, ya no soy un criminal El tiempo está pasando y la vida no se deja Ya me aleje de calle y yo no quiero estar en reja Brindo por la vida y por mi madre Ya muchos me conocen, yo representando calle Ya no soy igual, me quiere apantallar Consejos de mi madre que nunca voy a olvidar Salgo de repente, lo hago pa' mi gente Mi madre está llorando, la calle está caliente Ya no soy igual, me quiere apantallar Consejos de mi madre que nunca voy a olvidar Salgo de repente, lo hago pa' mi gente Mi madre está llorando, la calle está caliente